Al final Colegiales Chacarita va el martes en Maswich, ¿lean? Sí, o todo hace indicar que sí. Partido que se va a jugar, por ahora sin televisión. Sí, es cierto. 15-30. 15-30, sí. La entregó mal Pizano y ahora lo tiene Vázquez. Lo tiene Vázquez, lo hace Vázquez para uno y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flandrea! Lo dijo el turco Rafael. Era cuestión de acertarle a la contra. Vázquez para Bueno. La definición del once. Y Bueno pone arriba el canario en San Martín. Gana Flandrea sobre Chacarita. 1-0. Lo hizo Bueno. Lo habíamos anticipado. Era esa transición de defensa-ataque. De romper la primera línea defensiva central de Chacarita para quedar. O Bueno o Vázquez mano a mano con los del fondo. Mirá, perdieron la pelota y empiezan a contar. Cuatro amarillos contra el triángulo que mencionábamos. Los dos en línea. Espíndola y Sipioni. De atrás lo miraron al nueve. De atrás lo miran al once. Asistencia de Vázquez. Definición de Bueno. Aprovechamiento de Flandrea. Sólido en defensa. Puzante en ataque el equipo de Martini. Sexto gol en el campeonato para Pablo Bueno. Sipioni en Flandrea. Aplausos para Vázquez por la sesión. Del otro lado el Mono con sus palmas para abajo le pedía al equipo tranquilidad. Y viene Flandrea por más. Domina Vázquez. Va hasta el fondo. Eso fue penal. Sí señor. Penal sobre Vázquez. La infracción de Sipioni. El amago de Vázquez. Lo dejaba en el camino Sipioni. Penal para Flandrea. Imparable el nueve. El penal para el Canario. Que busca ampliar la diferencia. Por ahora gana Flandrea uno a cero. Va. Vázquez. ¡Vázquez! ¡Oh! ¡Gol! ¡De Flandrea! Vázquez de penal. Nada pudo hacer Grifo. Y ahora gana Flandrea dos a cero sobre Chacarita San Martín. Definición de cara interna de pie derecho. Hacia el otro lado donde iba el arquero. Buena ejecución del nueve. No hubo respuestas del Mono. Perdón. De Grifo. Le baila. Elige un palo. Y le apunta. Alguno habría pensado que el nueve derecho la cruza. Él abrió toda la cara interna del pie derecho. Para darle un pase a la red. Dos llegadas. Dos goles. Para Flandrea. Complicaciones 100% para Chacarita. Décimo segundo gol que convierte en esta temporada Luciano Vázquez. Y el segundo que le mete a Chacarita en el otro en la fecha 16. En la goleada 4 a 2. En Jauregui también le había convertido un tanto. Me cuenta Fabián Pérez que es quien más sabe de Flandrea. No, el compañero de básquet. Sí. Este maneja la información al de Díaz. Pero igual talle. Pero igual vale. Como contra. Contra vale. Bueno, que Flandrea sigue con su proceso de crecimiento. Y la temporada que viene vamos a ver una imagen distinta en las plateas. Porque van a instalar 400 plateas. Para que la gente esté sentada ahí en el Carlos V. Es píndola. Va a espíndola. Pizano. Tiene que enganchar el zurdo. Va Pizano. Lo marca Sardi. Sigue Pizano. Lindo. Túnez se mete en el área. Va Pizano. Es un golazo. Seguro que le empuje. Seguro que le empuje. Seguro que le empuje. Seguro que le empuje a Pizano. ¡Gol! ¡Gol! Papano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Desta carita! Una jugada bárbara del 10. Y con dos hombres por el camino. En centro atrás. Y go Papano. Para empujarla. Y ahora empieza otro partido. Ahora gana Flandria. Pero solo por uno. Papano dice que Chacarita llegó al descuento. Parecía controlado, ¿no? Hasta que aparece la mezcla del 10. Para arrinconar a dos contra el fondo. Para ir paralelo a la línea de fondo. Para dejar tres en el tendal. No lo tocan. Y aparece Papano de zurda al palo diestro. Fuerte y bajo. Para romper la resistencia de Villa. Para darle oxígeno a Chacar. Para poner el partido al rojo vivo en San Martín. Primer gol de Papano. En esta temporada explotó el banco. Se abrazaron Navarro Montoya. El gatito Mirini. Empieza otro partido. Y está tirado, tendido. En el terreno de juego. Vázquez acusa un golpe. Sí.